Bueno, yo vengo a presentaros a los directores de esta película divertidísima y muy emotiva que estáis a punto de ver, una película que se estrena mañana en cines, pero que podemos ver hoy en Kinépolis y también a su protagonista, que es una actriz, cantar en el papel de Teresa y no os cuento más. Entonces pido un fuerte aplauso para Teresa Mellón, que es actualista en todo el día de diciembre, y para Alexandra Pino. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir esta noche. Traemos una comedia romántica que también es muy tierna, que bueno, que esperamos que os guste mucho, con unos Alexandra Jiménez y un Hugo Sirva que están en estado de gracia y creemos que os van a enamorar. Y bueno, ojalá que os parezca muy divertida, nos gusta que os ríeis mucho y si no es mucha gracia también recordad que estáis aquí gratis, ¿no? Y todo eso yo creo que también motiva bastante a la risa. Bueno, pues sí, muchísimas gracias por venir. Esta película, a ver, os guste o no, es verdad que es una película que dura 90 minutos, así que si no os gusta, cosa muy improbable, por cierto, os da tiempo luego ir a cenar, con lo cual luego se os puede quitar el balsador de boca. Y si no os gusta, repito, cosa improbable, es verdad que hemos tenido un equipo técnico impresionante que os lo va a poner muy fácil para salir y decir, bueno, no es tan mala película pero la fotografía es buena, el montaje es bueno, el sonido, el caso es que esperamos que paséis un buen rato. Esta película habla sobre la mitomanía y aquí hay dos personas a las que admiro profundamente, Alexandra Jiménez es una de ellas, veréis que ha hecho ella, tanto ella como Hugo, han hecho una obra de arte con estos personajes, nunca cuando estábamos escribiendo Teresa y yo estos personajes ni en nuestros mejores sueños pensamos que podríamos conseguir que dos personas como ellos, dos pedazos de artores, diesen vida a nuestros arteriago en la pantalla y de verdad que estamos súper agradecidos y luego también está aquí otra persona que admiro profundamente, además yo tengo la suerte de acostarme todos los días en la misma cama con mi ídolo, lo cual es una maravilla. No penséis mal, no quiero decir que haya sexo todas las noches, ¿vale? Porque llevamos juntos 19 años y todo cansa, pero bueno, ahora sí es un otro placer y deciros también que nos hubiese gustado que viniese Hugo Silva, pero bueno, no ha podido venir, pero a cambio, lo sé, lo siento, a cambio yo llevo cuatro meses yendo al nutricionista y he perdido unos, no exagero, 18 kilos en los últimos cuatro meses, simplemente para llegar, gracias, gracias, simplemente para llegar delgado a este momento y haceros este momento un poquito más agradable aún. Sé que aún así la mayoría de vosotros y vosotras estáis pensando, yo preferiría Hugo Silva, es cierto, pero sí que también hay alguien que está pensando que me quedaba con el calvo. Entonces, bueno, para vosotros y vosotras, aquí estamos. Ojalá os guste muchísimo la película y si os gusta mucho, recomendadla porque para nosotros es nuestra ópera prima, es el hijo que nunca vamos a tener, Teresa y yo, y bueno, pues cualquier comentario bueno y cualquier risa que os salga de manera espontánea será muy bien recibida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer, un honor tremendo poder compartir esta noche la película con vosotros. Deseamos que os guste. Yo creo estar convencida de que va a ser así porque es una película con unos personajes llenos de neuras, de ternura, de humanidad, de defectos, como somos todos y creo que es muy fácil conectar con personajes tan sinceros y tan expuestos y al mismo tiempo tan divertidos. Mi mayor deseo es que paséis un gran rato y sobre todo que no se os olvide, que siempre os acompañe y que el humor siempre os acompañe día tras día. Gracias al cine. Así que muchísimas gracias a todos y un montón de besos. Gracias. Aplausos.